El equipo rojo lleva 6 partidos sin conocer la victoria ante Comunicaciones y este sábado se volverán a enfrentar en el Trébol por la edición 316 del Clásico Chapín. Comencemos. Municipal y Comunicaciones se enfrentarán el próximo sábado en la edición 316 del Clásico Guatemala en el Estadio Manuel Felipe Carrera del Trébol por la jornada 20 del Torneo Apertura 2021. Un duelo histórico que atrae la atención por la posición de ambos equipos en la clasificación general. La racha blanca de 6 Clásicos sin perder y porque José Saturnino Cardoso busca su primer triunfo ante el archirrival, la edición anterior del Clásico la ganó Comunicaciones 2 goles a 1 con goles de Andrés Lescano y Óscar Santís, mientras que Carlos Alvarado descontó para Municipal. Así, los cremas llegaron a 108 victorias e igualaron los triunfos de Municipal para dejar en 99 los empates entre equipos capitalinos. Uno de los jugadores que marcó una época en el medio campo de Municipal y fue parte del histórico pentacampeonato rojo en 2006, fue Julio Estuardo Girón Rafael, con el tradicional número 16 en la espalda como volante de contención. Girón platicó con ESPN sobre sus sensaciones de cara al Clásico y esto respondió. Un Clásico siempre se dice que es un partido aparte, toda la gente está a la expectativa y la afición pide ganarlo. Como jugador siempre traté de darle esa alegría a los rojos. Comunicaciones está arriba de Municipal en cuanto a posiciones y los rojos vienen en un ascenso muy positivo, esperando que lo mantengan en el Clásico. Jugar contra Comunicaciones vistiendo la camisola de Municipal lo que se quiere siempre es ganar y sumar. Uno al ver el color blanco en la cancha se transforma. Esperemos que Municipal pueda sacar el resultado, agregó el exfutbolista que se retiró en 2007 y estuvo durante 9 años defendiendo la camisola roja. Respecto a la racha que alcanzó comunicaciones de 6 Clásicos consecutivos sin perder, Julio Girón no dudó en manifestar su molestia por la rivalidad que se tiene ante los cremas. Definitivamente se tiene que cortar esa racha. Municipal viene en ascenso y esperemos que pueda cortar esa racha para empezar a emparejar, porque ya son 6 Clásicos y si duele. Me duele que Municipal pierda los Clásicos, porque quiero que siempre ganen, pero ojalá que ahora se dé. Debido a los últimos partidos de Municipal en el torneo Apertura 2021, el equipo rojo bajo la dirección técnica de José Saturnino Cardoso ha generado mucha expectativa para este sábado 20 de noviembre. Tomando en cuenta que los jugadores y el técnico paraguayo encontraron el modelo de juego adecuado para ganar. El profesor Cardoso ha venido a tratar de darle una mentalidad más profesional al grupo. Me parece que había tenido un poco de choque al inicio, pero los jugadores van entendiendo. Al inicio, el funcionamiento no era lo que se esperaba, porque miraba que Municipal no era un equipo, sino que ganaba por individualidades. Hoy en día, con estos últimos partidos, ya vi un equipo más compacto, con ideas, jugadas elaboradas y parece que el profesor y los jugadores se van encontrando, comentó Julio Girón. Al consultarles y considera que José Saturnino Cardoso puede conseguir su primer triunfo en Clásicos, el mensaje fue evidente. Ojalá, eso todos lo queremos. Quienes simpatizamos y tenemos en el corazón a Municipal, eso es lo que queremos. Ojalá se una todo el equipo y él como técnico gane su primer Clásico en Guatemala, porque será muy importante para el equipo pensar seriamente en el título. Ojalá se pueda dar el triunfo jugando bien, mejor si es con varios goles de diferencia y que el equipo se consolide. Creería que Municipal debe salir a ganar, porque está de local, se necesita para clasificar y ser un serio aspirante al título de la apertura 2021. Llegó tu turno de opinar. ¿Qué te parecen las declaraciones de Julio Girón? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo el mítico jugador? Déjalo en los comentarios. Recuerda seguir las redes sociales de Desde la Grada, los enlaces están en la descripción. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video que voy subiendo al canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós.